Esta es la mañana en el continente americano, cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Una buena mañana tengan todos en este 4 de abril del 2019 de Ruta del Salto con ustedes como cada día, dándoles los buenos días, la bienvenida a este espacio informativo recorrido internacional. Trump ha anunciado que mañana va a visitar por primera vez la frontera entre las ciudades de Calexico, en el estado de California, y Mexicali, en Baja California. Esto es lo que sucede, camiones que deben entregar productos en territorio estadounidense quedan estancados en filas, deben hacer desde 3 hasta 12 horas, luego de la orden emitida por Trump de reforzar militarmente esta zona y también la advertencia de este cierre de la frontera sur. El estricto control migratorio para evitar la llegada de migrantes centroamericanos a la Unión Americana ha desacelerado el flujo del tráfico comercial. La tensión aumenta, la Guardia Fronteriza de Estados Unidos ha revelado en los últimos días videos que muestran cómo los padres indocumentados tratan de cruzar desde México con sus hijos en brazos arriesgando sus vidas entre corrientes de ríos, alambres de púas, etc. La advertencia de Donald Trump. Si no hacemos un trato con el Congreso, la frontera se va a cerrar 100%. La reacción. Son miles de migrantes centroamericanos que decidieron saltar las vallas fronterizas durante las últimas horas por miedo a que se materialice el cierre de la frontera. En su mayoría son miembros de las caravanas migrantes que llegaron a ciudades mexicanas en 2018 y que llevan meses esperando a que Estados Unidos agilice sus trámites de asilo. Permanecen en albergues y saben que si se materializa la advertencia serán más días o meses los que tengan que esperar para alcanzar legalmente el llamado sueño americano. No importan los riesgos. Precisamente las autoridades hacen un llamado a quienes prefieren enfrentarse al duro camino del paso ilegal. Saludamos a Hannah Nelson. Ella fue diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos, analista experta en política exterior. Un buen día. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Ruth. ¿Por qué el presidente Trump amenaza con cerrar esta frontera si el cierre, según lo dicen muchos analistas, además de no solucionar el problema migratorio, pues los pasos legales o ilegales van a continuar abiertos, genera otro tipo de problemas como pérdidas para México que ascienden, según cifras de México, a mil millones diarios. Hay otras cifras que destacar del informe del presidente de México, que dice que en el 2018 más del 85% del comercio entre los dos países se transportó vía terrestre y los estados fronterizos del norte de México proveen del 22% del Producto Interno Bruto de México. Este cierre no solo afecta a México, Estados Unidos también hay 5 millones de empleos que dependen directamente de la economía mexicana. Entonces, ¿habrá pérdidas económicas? ¿No se va a lograr detener, como Trump quiere, el efecto del paso de los indocumentados? ¿Para qué en este momento? Sí, el presidente Trump ha decidido que ese es un tema electoral para él y que con eso va a ganar las elecciones el año que viene. Entonces, ha generado varias situaciones que van a culminar en una crisis en algunos meses. El hecho de que ya no está proveiendo ayuda a los países de Centroamérica, que son los principales originadores de los migrantes en la frontera de México, eso va a generar no menos migrantes, sino que más migrantes. Lo está haciendo de manera proposital, él sabe exactamente lo que está pasando. Entonces, si hemos visto caravanas el año pasado, vamos a ver doble el número de caravanas. Y la frontera, como bien dices, es una cuestión no solo migratoria, sino que comercial. Llevan décadas bajo NAFTA buscando maneras de hacer con que la frontera entre Estados Unidos y México flúa de la manera más rápida posible, porque eso es de interés a las compañías de productos de consumo, como Walmart, por ejemplo, o incluso las compañías automotrices, que ellos en general crean un auto entre las dos fronteras. Están siempre mandando piezas de un lado al otro hasta que el auto se termine. Entonces, no es que haya, no es que sea construido en México o en Estados Unidos, sino que son autos binacionales, literalmente. Y eso todo gracias a una frontera muy fluida que permite que los camiones puedan ir y volver sin mucho problema. Eso va a generar muchos problemas económicos, no solo para México, tal vez para México más en el corto plazo, pero incluso para Estados Unidos. Hemos escuchado mucho sobre los aguacates, hemos escuchado mucho sobre los tomates, pero no solo eso, Texas, su primer socio comercial es México, Arizona también, todos los estados fronterizos, pero no solo los estados fronterizos, sino que los estados de agricultura del medio de Estados Unidos dependen de México. Tienen como México su primero o su segundo socio comercial. Entonces, van a perder un gran socio comercial, por lo tanto, van a perder mucho income entrando, mucho dinero entrando, y van a afectar la población al fin de cuentas, ¿no? Son salarios que se van a perder, empleos que se van a perder. Entonces, vamos a ver, en mediano plazo, no nos va a tardar mucho, los efectos de un cierre fronterizo. Y la última vez que se cerró fue por algunas horas, no ni todo un día, después del ataque del 11 de septiembre. Entonces, no es que sea algo común. Y lo más probable es que van a cerrar los pasos peatonales, que son focados en los migrantes. Pero incluso eso, en la frontera, en las ciudades fronterizas, hay mucha gente que vive en Estados Unidos, o perdón, vive en México y trabaja en Estados Unidos. Entonces, son personas que ya no van a poder trabajar, empresas que ya no van a tener sus empleados, viniendo todos los días, porque la frontera va a estar cerrada. Así es. Y este sería el anuncio de que va a visitar la frontera en las próximas horas el presidente Trump, la primera vez que visite esta parte del sitio fronterizo. En mayo del año pasado ya estuvo ahí el vicepresidente Pence. En octubre del 2018 lo recorrió la Secretaría de Seguridad Nacional. Activistas dicen que lo van a esperar el presidente Trump con una protesta en la garita del centro de Mexicali, o en la sección del muro donde está previsto este recorrido. ¿Qué queda de este recorrido que va a hacer el presidente Trump? ¿O qué va a quedar? ¿Va a lograr hablar con estas personas que piden que no se cierre? ¿Va a ser un llamado de atención para López Obrador, que ha sido muy conciliador, en lenguaje muy pausado, ha dicho yo no me meto con lo que dispone el presidente Trump, respeto su postura, pero a las finales no termina diciendo nada? ¿También puede ser una forma de presionar al gobierno de México a que haga algo? Sí, no creo que Trump quiera mucho una respuesta de México, a fin de cuentas. El día de ayer salió a decir que México ha cambiado su política migratoria, está haciendo un buen trabajo con el control de los migrantes centroamericanos, cuando México no ha hecho nada en realidad diferente de lo que ha hecho en años pasados. Entonces, es una cuestión puramente doméstica de Estados Unidos, es electoral más que nada. Lo que va a pasar en Mexicali es similar a lo que pasó en El Paso hace algunos meses, en que hubo una protesta, pues en ese caso en El Paso estuvo el candidato presidencial Beto, no creo que va a ser el caso en Mexicali, pero sí van a haber protestas al lado, ¿no? Y en el caso de El Paso vimos que más personas estuvieron en la protesta hacia Trump que en la reunión de Trump mismo. Entonces, la gente de la frontera no está de acuerdo con lo que Trump está haciendo. Dudo que vaya a hablar con personas que son contrarias a su posición porque no es su índole, no le gusta hablar con gente que ve el mundo de manera diferente de él, pero va más que nada para mostrar una frontera o más bien una red o una grada que ya existía. Entonces, es muy similar a lo que ha hecho en sus cursos de golf, sus campos de golf. Él va a poner una placa con su nombre, va a decir que lo hizo él, cuando en realidad solo lo reformaron un poco, ¿no? No es nada nuevo, no es nada que fue construido, cosas que ya están ahí. Ahora, este cierre fronterizo no asegura que se creen estas nuevas caravanas de migrantes en los países centroamericanos. De hecho, según lo que se viene, se está formando una caravana sin precedentes con más de 20.000 personas que la han bautizado como la madre de las caravanas. ¿Esta disposición de Trump va a lograr frenar a estos grupos? No, el cierre fronterizo no va a afectar la caravana. Lo que sí vamos a ver es el hecho de que no esté dando ayuda a través de la USAID a los países centroamericanos. Eso sí va a afectar a las caravanas, no para terminarlas, sino que para aumentarlas. Vamos a ver en los próximos meses más y más caravanas. Porque la gente, como viste en los videos de las familias cruzando la frontera con sus hijos, no están haciendo eso por búsquedas económicas, están haciendo eso por desespero. Quieren llegar a un país que sea seguro, porque no es el caso de México tampoco. Entonces, están huyendo de bandas criminales, están huyendo por sus propias vidas. Y la única manera que ven de sobrevivir es llegar a Estados Unidos. Si empeora la situación de seguridad en los países centroamericanos por el término de la ayuda de Estados Unidos, la gente va a huir con más y más frecuencia. Claro, eso sí es cierto. Hanna Nelson, exdiplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos, analista experta en política exterior. Señor, de México y Estados Unidos, gracias por su tiempo aquí en la mañana de NTN24. Muchas gracias, Ruth. Continuamos con la agenda de Estados Unidos. Legisladores demócratas han presentado un proyecto de ley que busca que los llamados soñadores puedan trabajar en el Congreso. Esta ley permitiría a jóvenes migrantes que están amparados con este beneficio migratorio conocido como DACA, participar en pasantías pagadas en el órgano legislativo. En Washington, Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues de aprobarse este proyecto de ley le permitiría a miles de jóvenes soñadores trabajar en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara Baja. De hecho, hasta el momento también se ha presentado un proyecto similar en la Cámara de Representantes que cuenta con el apoyo bipartidista de al menos 57 legisladores. Recordemos que el beneficio DACA es un beneficio migratorio que le permite a miles de jóvenes trabajar, estudiar y vivir en Estados Unidos sin temor a una posible deportación. Sin embargo, hasta el día de hoy no les permite un trabajo remunerado en el Congreso, algo que ahora los legisladores están intentando cambiar tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Y es que según el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, él dice que los soñadores son igualmente ciudadanos americanos, estadounidenses, simplemente que no cuentan con un documento que lo diga. Y asegura que estos deberían permitirles trabajar en el Congreso para que puedan trabajar así también en proyectos de ley que les ayude posiblemente a conseguir un camino a la ciudadanía eventualmente. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Avanza la mañana también la agenda informativa de lo que es noticia en el mundo. El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Wilton Gregory como el nuevo orzobispo de Washington. Este anuncio ha sido realizado por el Vaticano para sustituir al Cardenal Donald Whirl, quien renunció el pasado septiembre tras ser acusado de cubrir abusos a menores. Monseñor Gregory es un hombre afroamericano que se desempeñaba como orzobispo de Atlanta. A lo largo de su trayectoria fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense durante el 2001 y 2004. En la ciudad de Iquitos, en el noreste de Perú, fue hallado el cuerpo sin vida de un religioso ambientalista británico identificado como Paul McCulley. De acuerdo a las primeras indagaciones policiales, este hecho se trataría de un crimen, aunque tampoco se ha descartado la hipótesis de un suicidio. El cadáver del activista británico de 71 años ha sido encontrado calcinado al interior de una casa albergue para estudiantes indígenas. McCulley fue reconocido en el 2010 por ayudar a las tribus amazónicas a luchar contra las compañías de petróleo y gas de la región. Bomberos, integrantes del ejército y residentes de la provincia de Chiang Mai en Tailandia trabajan para controlar los incendios forestales que afectan la región desde hace una semana. El humo provocado por las llamas mantiene en alerta roja la zona, incrementa los índices de contaminación. El primer ministro ha visitado el lugar donde ya se declaró una crisis de salud. Las autoridades entregaron esta semana cerca de 2 millones de máscaras a los residentes para que eviten respirar el aire contaminado. Y la conocida princesa del pop o princesita del pop vuelve a estar en las primeras planas de los medios de comunicación. Justamente se ha informado que Britney Spears ha sido ingresada en una clínica de salud mental. La artista está recibiendo tratamiento tras la angustia que le ha generado la enfermedad digestiva de su padre, que ha sido sometida a algunas cirugías. Según los medios de comunicación, la cantante de 37 años va a permanecer en este centro de salud mental durante un mes. Luego los médicos van a tener que definir cómo está su estado, que actualmente ha sido catalogado como un estado serio y sin muestras de mejoras. Además, Spears suspendió en enero de forma indefinida todas sus actuaciones. Tenía previsto empezar su segundo espectáculo permanente en Las Vegas, que estaba programado hasta agosto. Maduro ha defendido a los llamados colectivos armados. Según el líder del régimen de Venezuela, los miembros de estos grupos paramilitares son gente honesta y trabajadora. Además, ha puesto en situación de alerta a las unidades militares ante lo que ha llamado planes de atacar su gobierno. Oliver Fernández nos tiene el reporte a esta hora. Oliver, un buen jueves para ti. Un buen jueves para ti, Ruth. Un placer saludarte desde la capital venezolana. Así es, Nicolás Maduro sostuvo una conversación con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, la noche de este miércoles en el programa Con el Mazo Dando. Desde allí, defendió a los denominados colectivos, a esos mismos que se vieron durante este fin de semana, disparando en contra de las manifestaciones pacíficas que se registraron justamente en el oeste de la capital venezolana a causa de la falta de servicios públicos como, por ejemplo, la falta de luz y la falta de agua. Nicolás Maduro le ha dicho a Diosdado Cabello que son colectivos de paz, que incluso supuestamente producen alimentos que ayudan a la colectividad y a la comunidad con medicinas y que están siendo, de alguna manera, mal vistos o criticados por la denominada oposición venezolana. Sin embargo, Ruth, esto ha traído como consecuencia la crítica de los ciudadanos quienes han dicho que los colectivos de Nicolás Maduro son colectivos armados que, bueno, ya desde hace dos semanas aproximadamente, desde que Nicolás Maduro los ha llamado a supuestamente defender la patria, lo que han hecho es arremeter en contra de los ciudadanos quienes, de alguna manera, tratan de exigir los servicios públicos y de exigir mejoras en el país. Sin embargo, Ruth, bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo la noche de este miércoles en el programa Con el Mazo Dando. He puesto en situación de alerta a las unidades militares del país máxima inteligencia y contrainteligencia, y se lo digo al pueblo, de los planes criminales, nunca antes, en 20 años de revolución, tuvimos un núcleo dominante, un núcleo dirigente de la oposición con un sentimiento, con una visión tan criminal, tan asesina, tan falta de ética, porque nosotros tenemos que estar preparados, preparados porque esta gente decidió hacer una guerra. Esta guerra la decidió hacer Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta guerra la decidió él contra el pueblo. Cuando él dice todos los días que tiene sobre la mesa de su despacho todas las opciones, esta era la opción principal de ataque que tenían. Oliver, y hablando de estos colectivos, en realidad, porque es una cosa que preocupa mucho a la población, hay muchos análisis en los medios de comunicación, que es lo que puedo leer, algunos colectivos chavistas, pero cinco en particular, que son los más peligrosos, tienen armas rusas, fueron entrenados militarmente por guerrillas como la FARC, hacen negocios con grupos de narcotraficantes, y operan principalmente en un barrio, el barrio 23 de enero, al oeste de Caracas. Actúan ellos como grupos de tarea del chavismo. Ha dicho Cabello que son personas que trabajan, que ayudan, que producen. ¿Quiénes integran estos grupos de colectivos chavistas? ¿Qué se los ve cuando hay estas escenas violentas, reprimiendo incluso a la población que sale a manifestarse? Bueno, Ruth, son grupos que han sido entrenados por la llamada Revolución Bolivariana, pero desde hace mucho tiempo. Antes se les denominaba incluso los círculos bolivarianos, y allí han ido como mutando a otras cosas, ¿no? Es decir, ellos han sido entrenados por la Revolución Bolivariana para tratar de dispersar a toda manifestación pacífica de la oposición que exija los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y no solamente están en el 23 de enero, también están dispersados por todo el territorio venezolano, por todos los estados, se pueden ver, incluso tienen ya muchos, tienen nombre propio. En el 23 de enero es donde nacen estos grupos armados, armados, y recordemos que ellos desde hace mucho tiempo hicieron una manifestación donde se les veía incluso con las armas, armas largas, armas cortas, y las personas que viven en esta zona, pues muchas veces tratan de no salir a protestar, porque, bueno, porque sencillamente están siendo amenazadas por estos grupos. Vale destacar también que han sido, en los últimos días, protagonistas en estas protestas, porque lo que se ha dicho es que el gobierno de Nicolás Maduro no cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y tampoco con el apoyo de la Policía Nacional Bolivariana y los distintos cuerpos policiales. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro es precisamente tratar de apelar a estos grupos para poder dispersar las manifestaciones pacíficas que se han registrado en Venezuela y sobre todo en las últimas semanas desde que comenzó este primer apagón el pasado 7 de marzo, Ruth. Vamos a agradecer este reporte desde Caracas, Venezuela. Oliver Fernández, deseándote un buen jueves. Y vamos a hablar del drama que continúa en la frontera para las familias venezolanas que se ven obligadas a cruzar hacia territorio colombiano para conseguir algunos víveres, medicinas también, lo hacen poniendo en riesgo sus propias vidas. NTN24, en el lugar de la noticia, con Carlos Arturo Albino. Nos describe inmediatamente la situación, Carlos. Amigos de NTN24, buenos días. Nos encontramos en una de las trochas que comunica Colombia con Venezuela. Inmediatamente le pido el micrófono a Jerry Cifuentes. Antes, Henry, miren, quiero mostrarles. Llegó una migrante venezolana casi desmayada por las largas caminatas hacia este lugar y nos regaló este rosario que ella hizo de manera artesanal y nos lo regaló el equipo de NTN24. Miren, a pesar de todo lo que se está viviendo, los venezolanos no pierden la fe. Y es por eso que siguen cruzando a territorio colombiano para poder abastecerse de alimentos, medicamentos y medicinas. De este lado, donde nos encontramos nosotros, el lado colombiano, está la policía metropolitana de Cúcuta, también por analzar quienes reciben a cientos de venezolanos que llegan diariamente a Cúcuta. Hemos conocido la historia de una pareja de venezolanos que cruzó con su niño de un año. Llevaban poca chatarra para poder venderla en Colombia y comprar algo de comer. Con bastante miedo porque tantos accidentes que han habido y me han pasado ya, huele a uno mucho, a bastante miedo. María se detiene un momento a pensar cómo pasará el río con su hijo de un año en brazos. La escasez de alimentos la obliga a tomar riesgos. ¿A qué va a hacer en Cúcuta? A vender una chatarra para poder comprar para la comida. Con ayuda de su esposo, cruzan el puente, aferrados a sus manos tan fuertes como el amor que se tienen. Por favor. Es que eso es lo que tenemos que hacer porque ya no queda otra lesión. Caminan por las inhóspitas trochas con su bebé. Llevan chatarra para venderla y comprar algo de comer. Con esto, ¿esto significa comida para su casa? Dígame. Harina, arroz, pollo, me llevo pasta, papas. Ahí hacemos algo. Siguen su camino, siempre juntos. Deben regresar a casa para llevarles comida a sus otros tres hijos que dejaron solos en casa. NTN 24 continúa acompañando a los venezolanos en este drama que deben vivir para poder llegar a Colombia. Según ellos, en Venezuela no hay luz, no hay agua, no hay comida, no hay medicinas. Y es por eso que deben hacer estas largas caminatas para llegar a Colombia por estas trochas, cruzar el río Táchira y poder abastecerse de insumos básicos. Seguimos acompañando a nuestra gente. Nos despedimos desde el norte de Santander, en Cúcuta. Los enviados especiales. Henry Cifuentes, Carlos García, Carlos Arturo Albino, NTN 24. Carlos, gracias por ese reporte. Hermoso el gesto de esa ciudadana venezolana que te ha hecho ese regalo tan bonito. Bueno, lo decíamos antes del corte comercial, los infieles en serie. Psicólogos, terapeutas se muestran abrumados ante las numerosas consultas que tienen de hombres y mujeres que además de tenerme o temerle al compromiso, se dicen ser adictos a las emociones que produce el hecho de engañar a su pareja. Cada jueves nos va a acompañar aquí en la mañana de NTN 24 el contador de historias de NTN 24, Álvaro Vélez. Álvaro, un gusto tenerte aquí. Mil gracias, es un honor estar a tu lado. En esta mañana, hablando de estos temas que para mí son una delicia, la crónica periodística y estos casos que empiezan a ser de gran interés para la opinión, que tienen que ver con nuestros comportamientos inmanejables. ¿Inmanejables? Esos comportamientos que están allí en la psiquis que nosotros no creíamos que íbamos a tener o que íbamos a padecer, no lo intuíamos y de repente nos vemos víctimas de ellos. Pero sonía, sonaba medio fábula, ¿no? Cuando escuchábamos el caso de Tiger Woods, por ejemplo, que decían, no, es que él le fue infiel muchas veces a su esposa porque es un adicto al sexo. Eso se le diagnosticó, se lo ingresó en un centro de rehabilitación para los adictos al sexo. Ahí uno decía, wow, eso existe. Entonces, infieles en serie, ¿esta es una patología? Sí, y no es tanto de adictos al sexo, sino de adictos al engaño, a la infidelidad, a la adrenalina que produce esa relación clandestina. A la adrenalina que produce el ser o no ser pillado, digámoslo de alguna manera, por la pareja. Y esto se vuelve incontrolable. Y esto se está convirtiendo en un tema de carácter social, casi que en una epidemia. Tiene que ver también con el miedo al compromiso. Y una cosa curiosa, en la última década se ha comprobado por estudios de psicólogos y psiquiatras que la mujer ha ido creciendo en esa patología debido a su independencia económica, debido a que ahora viaja mucho más y se ha duplicado prácticamente su intención de infidelidad con su pareja. Es una cosa curiosa. Increíble, ¿no? Saberlo, y lo comentábamos aquí, claro, es una cosa que genera mucha conversación, mucho debate, el decir, bueno, las mujeres no son pilladas, los hombres como si quisieran ser pillados, o al menos dejan más la puerta abierta sin cuidar el hecho de que están tramando una mentira. Pero es un hecho social gravísimo. Se está hablando de la digregación de una familia. Muy serio, Ruth. Genera conflicto interno familiar, rompimiento de la familia, genera violencia extrema interior y hacia el exterior. De hecho, hay muchos estudios, pero ya de otro orden, no relacionados con lo que estamos viendo, que dicen que la mayor parte de los homicidios en nuestras sociedades latinoamericanas provienen de temas de celos y, por supuesto, tienen que ver con infidelidad y con estos infieles en serie. Pero, bueno, digamos que un tema de esta naturaleza también se presta para mucha conversación de carácter social en la sala, en la casa, entre amigos y también resulta divertido aun cuando tenemos que mirar que estamos cualquiera de nosotros en la posibilidad de padecerlo porque tiene que ver con la forma como hemos sido criados en nuestro hogar. Básico. Cada ser humano viene con una maleta, ¿no? Cada ser humano viene con una patología en ciernes que de repente explota dependiendo un poco de las características de su relación individual. Increíble ese bagaje. Gracias, Álvaro, por... No, con mucho gusto. ...deleitarnos, porque sí, nos deleitas poniéndole tu texto a este problema que a su vez lo sacas al colación. Es una cosa importante en la sociedad. El próximo jueves nos vemos entonces con otro tema. Muchas gracias. Estaré feliz de estar de nuevo con ustedes, con toda la audiencia de la mañana. Muchas gracias. Continuamos con más del programa La Mañana de NTN24. Hablando de lo que sucede en Nicaragua, no sucede nada porque el régimen de Ortega y la alianza opositora de Nicaragua han culminado la negociación supuestamente para superar esta crisis que ya va a cumplir un año sin alcanzar acuerdos. Sobre temas de justicia y democratización. Durante la última sesión de trabajo, las partes han discutido las propuestas sobre los temas de justicia, de reparación, no repetición, y el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad. No han alcanzado consenso. El régimen de Ortega descartó adelantar las elecciones generales para este año. Esto es uno de los temas, precisamente, que exige la oposición. Maduro ha puesto en situación de alerta a las unidades militares ante lo que llamó planes de atacar su gobierno. Asimismo, hizo un llamado a los milicianos a unirse a los denominados grupos en defensa en barrios de todo el territorio. Maduro ha calificado de criminales a los integrantes de la oposición. Volvió a responsabilizar al gobierno de Estados Unidos de ser, según él, cómplice de los apagones masivos que han golpeado a Venezuela en las últimas cuatro semanas. He puesto en situación de alerta a las unidades militares del país máxima inteligencia y contrainteligencia, y se lo digo al pueblo. De los planes criminales, nunca antes, en 20 años de revolución, tuvimos un núcleo dominante, un núcleo dirigente de la oposición con un sentimiento, con una visión tan criminal, tan asesina, tan falta de ética, porque nosotros tenemos que estar preparados. Preparados porque esta gente decidió hacer una guerra. Esta guerra la decidió hacer Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta guerra la decidió él contra el pueblo. Cuando él dice todos los días que tiene sobre la mesa de su despacho todas las opciones, esa era la opción principal de ataque que tenían. La Unión Europea condena las decisiones del régimen de Maduro contra el presidente interino Juan Guaidó. El bloque ha calificado como una grave violación del Estado de Derecho y la separación de poderes, la decisión de la constituyente madurista de dar luz verde para levantar la inmunidad parlamentaria al mandatario encargado. En declaración firmada en nombre de 26 miembros, 28, perdón, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, ha afirmado que la medida además es una violación de la constitución venezolana y que el único organismo con competencia para levantar la inmunidad de un miembro del Parlamento es la Asamblea Nacional. Estados Unidos sigue de cerca la crisis en Venezuela, senadores demócratas y republicanos han presentado ante el Congreso el proyecto de ley de verdad para contribuir con el restablecimiento de la democracia y atender la creciente crisis humanitaria en Venezuela. Esta iniciativa impulsada por el legislador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, y por el republicano Marco Rubio. La medida incrementa la asistencia humanitaria, pide también aumentar las medidas contra la cleptocracia, apoya los esfuerzos del presidente interino Juan Guaidó para restablecer la democracia y acelera la planificación de las instituciones financieras para reconstruir el país en la era post-Maduro. Eleva a 400 millones de dólares la ayuda humanitaria para Venezuela, al menos así lo explicó en el programa La Tarde de NTN24, Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos del gobierno interino de Juan Guaidó. Un acuerdo bipartidista. Si algo tenemos que sentirnos satisfechos es que la causa venezolana ha unido a republicanos y a demócratas. Y esto fue presentado por el senador Marco Rubio y el senador Menéndez, demócrata. Esta es la ley más completa que se ha presentado sobre el tema de Venezuela porque abarca lo que es la ayuda humanitaria, el apoyo para el restablecimiento de la democracia y también, y Dania, y esto es fundamental para el proceso de reconstrucción del país una vez nosotros nuevamente recuperemos el sistema democrático. Así que esto es una ley clave para lo que es la recuperación de Venezuela en estos tres niveles. Y creo que el hecho que ya ha sido presentado por varios senadores que tienen de distintos partidos es algo fundamental para materializarlo en el corto plazo. Así que es parte de todos los esfuerzos que se han venido haciendo y de mantener la causa venezolana como una causa o un punto de unión. La patrulla fronteriza refuerza su presencia en los pasos limítrofes entre Estados Unidos y México. Tras la advertencia de Trump de cerrar la frontera para frenar la migración ilegal, cientos de uniformados han vigilado la valla fronteriza. Su presencia y el estricto control en las garitas de la frontera ha desacelerado el tráfico comercial en la zona. Empresarios y transportistas aseguran que las demoras de más de tres horas para cruzar la frontera ya generan pérdidas económicas en ambos países. El FBI investiga un posible espionaje chino en el Club Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Florida. Las indagaciones han comenzado tras la detención de una mujer asiática. Trató de ingresar al complejo turístico con una memoria USB, con un programa maligno. Trump aseguró que no está preocupado por la seguridad de Mar-a-Lago y opinó que el caso se gestionó muy bien por parte del servicio secreto. No, no estoy preocupado en absoluto. Tenemos muy buen control. Tenemos uno extremadamente bueno y está mejorando. Y hablando francamente, lo que estamos haciendo con el ciberespacio es una historia en sí misma. No creo que fue una situación casual y creo que la persona sentada en la recepción tenía un buen trabajo. Para ser honesto con ustedes, creo que esta mujer en particular hizo un muy buen trabajo. Era capaz de ver cosas que otras personas no veían, pero no. Creo que es solamente una casualidad. Bueno, eso es realmente el servicio secreto. El servicio secreto es fantástico. Son personas increíbles y el resultado final es muy bueno. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha respondido a las acusaciones de dos mujeres en su contra por presunto contacto físico inapropiado. El exmandatario ha compartido un video en su cuenta de Twitter en el que se ha comprometido a respetar el espacio personal, ha dicho. La polémica tiene lugar en medio de la expectativa de cientos de votantes demócratas por la postulación de Biden como candidato presidencial para el 2020. Las normas sociales han comenzado a cambiar, se han desplazado y se han restablecido los límites de la protección del espacio personal. Y lo entiendo. Oigo lo que dicen y estaré mucho más atento. Es mi responsabilidad y la cumpliré. Pero siempre creeré, gobernando francamente, que la vida en realidad se trata de conectar, de conectar con la gente y eso no cambiará. Pero estaré más atento a respetar el espacio personal en el futuro. Y eso es algo bueno. He trabajado toda mi vida para empoderar a las mujeres. He trabajado toda mi vida para prevenir el abuso. Rechazo a las políticas de Mauricio Macri, decenas de sindicatos y organizaciones sociales. También políticas se van a movilizar en Argentina para reclamar un cambio de rumbo económico. Estas movilizaciones, que se van a replicar en varias ciudades del país, son la antesala al quinto paro general de 24 horas contra la administración de Macri y que se prevé ocurra antes del 1 de mayo. En la protesta en Buenos Aires, los sindicalistas y pequeños empresarios van a dejar a los presidentes del bloque parlamentario de la oposición un proyecto de ley para aliviar la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Un fallo en el software del sistema de control del vuelo Boeing 737 MAX 8 ha causado la caída del avión de Ethiopian Airlines que se extrayó el pasado 10 de marzo en Etiopía. Eso es lo que revela la investigación preliminar de este accidente que cobró la vida de 157 personas. Según los investigadores, es un fallo repetido en el software de control automatizado del vuelo de este avión que hizo que se activase el procedimiento de parada de la aeronave, lo que ocasionó el descenso del aparato. El análisis de las cajas negras evidencian que el piloto hizo varios intentos de recuperar el control de la aeronave, pero no logró este objetivo porque no paraba de activarse esta función que ponía al avión de picada. Tras los hallazgos iniciales de la investigación se han determinado los siguientes hechos. Número uno, la aeronave poseía un certificado de validez aérea actualizado. El segundo, el equipo obtuvo la licencia y requisitos para realizar el vuelo. Tercero, el rol de despegue parecía muy normal. Y el cuarto, la tripulación realizó todos los procedimientos proporcionados repetidamente por el fabricante, pero no pudo controlar la aeronave. Sobre la base de esta información inicial recopilada durante el proceso de la investigación, se enviaron dos recomendaciones de seguridad en el informe preliminar. Se va a realizar la votación para escoger a los 12 nuevos miembros del Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional, ubicado en Pachuca, en México. Entre los nominados están el colombiano René Guita y el argentino, el cholo Simeone. Marcelo Moncayo nos reporta desde Madrid. Marcelo, adelante. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. En este momento, aquí, en la Casa de México, en la capital española, se está realizando la votación para escoger a los nuevos ilustres miembros del Salón de la Fama del Fútbol que se encuentra en Pachuca, México. Esta es la primera vez que se realiza fuera de México esta votación en la que participan 90 periodistas de 35 países. Varios de estos periodistas se encuentran votando de manera virtual y otros se han trasladado hasta la capital española para realizar esta votación físicamente. Son 25 los jugadores, entrenadores, también jugadoras, que están disputándose el ser parte de este Salón de la Fama, pero solo serán escogidos 12 jugadores de fútbol. Uno de los más llamativos, quizás, de esa lista es el colombiano René Higuita. En caso de entrar, sería el segundo colombiano en ser parte de este Salón de la Fama. El primero fue el pibe Valderrama. Nuestro reglamento contempla que para ingresar en la categoría de jugadores, habrán de transcurrir 5 años a partir del retiro del jugador. No entran jugadores en activo, entran después de 5 años, comienzan a ser evaluados sus méritos, y cada año que hacemos la elección, pues algunos se quedan muy cerca de ser los que más votos obtienen, y seguramente el año siguiente serán de los primeros que pudiesen ser electos. René tiene un gran carisma, un gran carisma con los periodistas de otros países, más allá de Colombia. René, en los últimos años, ha sido uno de los jugadores más llamativos para todos ellos, no solo por eso, seguramente por lo que sucedió con él en la década de los noventas. Amigos televidentes de la mañana, y la entrega de los premios y el reconocimiento como miembro del Salón de la Fama se hará este noviembre en Pachuca, México. Este es el informe para la mañana, sigan ustedes con más de aquí en NTN24. Hasta pronto. Con una noticia en desarrollo en los próximos minutos, la ONG Human Rights Watch va a nombre de su director ejecutivo para las Américas, José Miguel Vivanco, va a presentar un informe en el que va a solicitar a la ONU que lidere una respuesta a la gran escalada de la emergencia humanitaria en Venezuela. Vamos a tener la ampliación de esta noticia en nuestros próximos espacios informativos. Mientras tanto, usted quédese con la señal de NTN24. NTN24.